Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí con Lisette y con Janet, ellas son abogadas y nos van a resolver aquí todas las dudas acerca de la consulta ciudadana, la que se va a llevar a cabo el próximo 1 de agosto. Hola Manuel, muchas gracias por la invitación. Janet, muchas gracias. Público, muchas gracias. Espero que les queden claras las dudas. Les mando un abrazo. Hola, ¿qué tal? Soy Janet. Hola Manuel, mucho gusto. Licenciada Lisette y bueno, a todos los que nos están viendo, esperemos, como dijo la licenciada, resolver todas sus dudas. Parte de estas dudas se están dando acerca de lo que es muchísima información en el internet. Entonces, vamos a comenzar desde cero. ¿Qué es una consulta ciudadana? La consulta ciudadana es una consulta popular que ejerce el derecho constitucional, pero aparte tiene incidir a un debate a las decisiones que tomen nuestros órganos representantes. Es un ejercicio democrático nacional en el cual debemos participar dando el 40% del padrón electoral. Estamos hablando que somos el 38, perdón, somos 38 millones de personas para que este se logre el objetivo. Y por ejemplo, ¿quién la puede proponer? La propone el presidente de la república como también los ciudadanos, ocupando el 2% del padrón electoral. Parte también del congreso y quien la aprueba es el congreso. ¿Y entonces la ley se consulta? No, no se consulta. Lo que se trata es ejercer el derecho de la participación. Es para poder llegar a un esclarecimiento de hechos de actores políticos. Entonces no estamos votando para si van a enjuiciar a cierto sector político. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando? Se está buscando esclarecer. ¿Cómo lo vamos a encontrar con la comisión de la verdad? Simplemente esclarecer y de ahí se vienen derivadas ya las acciones que cometieron los actores políticos de antaños. Pero entonces, ¿quién determina la comisión de la verdad? La determina la comisión de derechos humanos que la preside Alejandro Rodríguez y también la determina las relaciones exteriores, la hacienda y la secretaría de gobierno. Pero entonces, ¿qué es una comisión de la verdad, por ejemplo? La comisión de la verdad se trata de esclarecer los hechos históricos a través de las herramientas de las ciencias sociales y las ciencias humanas. Supongamos que después de que se apruebe el 40% que es necesario para que proceda, ¿qué va a suceder, por ejemplo, cuando la comisión de la verdad comience su investigación y se llegue a los actores políticos que ejercieron en algún punto y que todavía continúan y que tienen fuero? O sea, ¿qué es el fuero? El fuero es un régimen de impunidad social. ¿Qué pasa? Que tienen una protección para no ser atacados. Sí, es una institución jurídica donde no se les puede juzgar. Y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si no se les puede juzgar a esos actores políticos que también pueden ser enjuiciados? Se tendría que abrir un juicio de desafuero. Entonces, ¿el fuero también se puede quitar? Claro. Entonces, si no estamos votando para que se enjuice a este sector político que ha sido como muy marcado, que es el de los expresidentes, entonces, ¿qué va a suceder con esta consulta? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué puede pasar? Bueno, de hecho, el motivo de la consulta es para reformar el artículo 35. Reformando el artículo 35 va a quitar los candados y ahí entran las carpetas de investigación. En este caso sería de que entrar a lo que es en materia penal si hay un delito grave, porque hay delitos que no prescriben. Hay delitos que siempre van a seguir, siempre van a ser perseguidos. Entonces, sobre eso mismo, ¿cuándo podría, por ejemplo, ver a un cierto sector político en la cárcel? Puede tardar. Pueden ser meses o pueden ser años. Todo depende del procedimiento. ¿Y de qué delito lo están acusando? Entonces, ¿qué es esta consulta ciudadana? ¿No es el fin de lo, como se estaba señalando, que íbamos a ver a los actores políticos el, no sé, el día de mañana ya en las cárceles? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No, apenas vamos iniciando. Apenas lo que se está haciendo es un esclarecimiento de hechos. Haciendo el esclarecimiento de hechos que entra a la Comisión de la Verdad, después se le da pauta para modificar o reformar el artículo 35 y de ahí entra lo que es el Ministerio Público o los órganos que están facultados para las investigaciones. ¿Y por qué es importante este tipo de prácticas? Es importante porque así nos daremos cuenta cómo podemos avanzar nosotros como ciudadanos en una participación. La mayoría de la ciudadana se queja, pero no participa. Eso es un punto muy importante de que participen y también no quejarnos. También, a veces votamos por algún actor político, por especulaciones, porque nos dijeron que era bueno o que era malo. Y no. Nosotros tenemos que revisar qué trayectoria tienen ellos para saber por quién vamos a votar el día de mañana. Entonces, esa es la invitación que se está haciendo el primero de agosto. Ir a hacer esta participación para determinar si se determina una Comisión de la Verdad o si vamos a... Va a ser como un principio, vaya más que como un fin. Va a ser un principio. Vamos a iniciar con el principio de la democracia. Creo que es importante este primero de agosto todos podamos participar ejerciendo nuestro derecho, ya que, bueno, esto va a repercutir en nuestras próximas generaciones. Si ahorita estamos llevando a cabo esta consulta, créanme que va a haber muchas más con otros temas. Y bueno, ejerciendo como dice la democracia, licenciado. Entonces, aquí está la invitación. Estas son las dudas más generales que están acerca de lo que es la consulta ciudadana. Es decir, para participar puedes ubicar tu casilla dentro del INE. Ahí vas a encontrar la información. Va a haber una por cada 2.000 electores. Entonces, ahí está la invitación a salir a votar en esta fiesta de la democracia, como ha sido llamada, para obtener los resultados que México necesita como país. Muchas gracias a todos. Gracias.